Amigos de calor, en la máquina bailando, vamos todos caldo de arriba, vamos todos a tocar. Baila, 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 baila. Y no se lo pueden sentir en el suelo, y no se lo pueden sentir en paz. Y no se lo pueden sentir en el suelo, y no se lo pueden sentir en el suelo. Y no se lo pueden sentir en el suelo, y no se lo pueden sentir en el suelo, y no se lo pueden sentir en el suelo.